¡Ay, amigas y amigos de Olinesports! ¡Qué gusto saludarlos! Seis en punto de la mañana, hora de la Ciudad de México. En este momento, Novak Djokovic ha terminado su partido, como les dije, facilito, contra Zafiulín. Ningún inconveniente para el serbio, pero los que están nuevamente a un partido de regalarnos a todos, sí, absolutamente el juego que todos queremos ver entre Carlos Alcaraz y Yannick Sinner. El italiano tendrá que vencer a Medvedev, y el español tendrá que vencer al checo Mashak. Shelton, dignísimo rival, vaya partidazo, incluso lesionado. Le hizo todo el tiempo partido a un Sinner, que también está impecable. Y por el otro lado, un Carlos Alcaraz, muy tranquilo, muy maduro, muy paciente, y que supo cocinar a fuego lento una venganza ante el maravilloso, extraordinario, y de verdad, lo de Djokovic, lo de Monfils. Monfils, aplausos, gritos, alaridos, porque ver a jugadores de esa edad, enfrentar jugadores 20 años menores que ellos, y tener esa dignidad deportiva, esa honestidad, esa entrega por el espectáculo, estamos hablando verdaderamente de fenómenos. Qué triste lo de Monfils, ¿no? Un jugador que definitivamente merecía, en algún momento de su carrera, haber sido campeón de torneos importantes. Tiene un tenis mágico, tiene una personalidad extraordinaria, este, es una pena que Messier Esvitolina no haya podido ganar más títulos, y bueno, aquí nuevamente pasó lo que tenía que pasar, y Carlos Alcaraz ha avanzado. Vamos a hacer hoy la previa, porque ya mañana solo tendremos dos partidos de cuartos de final. Hasta pasado mañana serán los enfrentamientos de Novak Djokovic ante Mensik. Mensik sorprende, elimina de una forma que ahorita la platicaremos a Dimitrov, que no se puede creer. Dimitrov ya se había recuperado un quiebre en el último set. Al final, Mensik, con gran personalidad, aguanta y le vuelve a quebrar a Dimitrov para ganar el partido y evitar así un tiebreak decisivo en el tercer set. Y con ello, Mensik tendrá la maravillosa oportunidad de enfrentar a Novak Djokovic en cuartos de final. Novak, por cierto, vuelve a cumplir el hecho de que siempre ha llegado a cuartos de final en el torneo de Shanghái. El título número 100 de Novak Djokovic está muy, muy cerca, pero también cuando uno ve el nivel de Carlos Alcaraz y Yannick Siner, también hay que decirlo. También se ve lejos porque vaya el nivel tan impresionante en el que están jugando el español y el italiano. No se le ve fisuras al tenis de Alcaraz y al tenis de Siner. Es la realidad. Arranquemos, como les decía, con la previa de esos dos partidazos que se vienen. Vaya que también el partido de Tistipas con Medvedev fue un gran, gran partido. Al final pasa una situación en la cancha. Otra vez el rollo de esta renovación automática del tiempo del saque que ha vuelto a suceder, que tiene en caos la relación entre jugadores y jueces. Ustedes ya saben que yo prácticamente en este tipo de situaciones siempre voy a ser team jugador. El jugador está expuesto a situaciones muy dramáticas. Lo que tiene que enfrentar un tenista es demasiado en el entorno para que todavía le tengamos que achacar la responsabilidad de tener que aguantar todo tipo de fallos y errores por parte de los jueces. Porque el jugador se prepara, el jugador se parte el queso. Y hemos visto partidos que se han definido por errores garrafales primarios de jueces. Y es muy injusto para los tenistas. Yo sé que muchos dicen, no, y que los reglamentos y que las leyes y que este esto para... No, no, no. O sea, a ver, los que crean este espectáculo, a quien hay que proteger, cuidar, es a los jugadores. Discúlpenme, pero si todos están teniendo problemas con los jueces, es que obviamente, nuevamente, hay algo ahí. No es casualidad que nuevamente haya un pleito casado. Ayer es veré diciéndole al juez, ustedes me han costado dos finales de Gran Eslam. Fue el reclamo de Esveré al juez de silla. La realidad es que son muchos ya los jugadores top que se han sumado a estos reclamos. Hoy, como les digo, fue Tistipas. A partir de ahí, Tistipas desaparece del partido. Y es dramático, ¿no? Es dramático como Tistipas, cuando ya tenía el quiebre en el segundo set, no es capaz de confirmar, de llevar el juego a un tercer set. Y bueno, desgraciadamente, para el griego, se queda afuera. Y nuevamente, Medvedev vuelve a confirmar por qué consiguió el triunfo número 10 ante el griego por tan solo tres derrotas, ¿no? Y ahora, Medvedev, que tiene siete triunfos por seis de Siner. Recuerden que Medvedev le gana por fin, después de muchos partidos en los que Siner recuperó un head-to-head muy favorable. Para el ruso, tenía Yanik ganado, fíjense, un, dos, tres, cuatro, cinco partidos de forma consecutiva, gana Medvedev en Wimbledon. Este año es la cuarta vez, es la decimocuarta en total que se van a enfrentar, como les decía. Siete para Medvedev, seis para Siner. Es la cuarta vez en este año que se van a enfrentar. Perdón, no, es la quinta vez que se van a enfrentar en este año. Se enfrentaron en el Australian Open con triunfo a cinco sets de Yanik Siner en la final, con triunfo para Yanik Siner en la semifinal del Masters 1000 de Miami, que termina también ganando Yanik Siner y también en la semifinal, no, perdón, en cuartos de final de Wimbledon y también en cuartos de final del US Open. ¿Qué tal, eh? Se han visto las caras tres veces en Grand Slam y esta será la segunda vez que se vean las caras en un partido de Masters 1000, ¿no? O sea, creo que en este momento, por el... por la forma en la que llega Yanik, creo que sí le pondría 65-35 para el ruso, muy similar al partido de ayer. Creo que Medvedev está muy bien, está en un gran estado de forma, pero nuevamente vuelve a suceder lo de hace unas semanas, ¿no? El propio Medvedev ha dicho que se siente lejos del nivel de Siner de Alcaraz y nuevamente vuelve a tener una prueba el ruso, ¿no? El problema para el ruso es que cada vez que no le gane a Siner y Alcaraz, cada vez los va a ir viendo o los va sintiendo, los va a ir sintiendo más lejanos, ¿no creen? O sea, porque es definitivo que la escalada, la tendencia hacia arriba de Siner y de Alcaraz es muy evidente, en cambio Medvedev, si notamos que está bien, pero ya, ¿no? En su techo. Entonces, esto ya es un juego muy mental, muy emocional, se conocen perfectamente bien, dos jugadores que han jugado 13 veces entre ellos, es para que se conozcan hasta la respiración, así es que hay muy poco que decir, ¿no? En un enfrentamiento en el que, pues, obviamente el ruso tendrá que salir a matar si es que quiere poderle ganar al italiano. No es clave el primer set, yo creo que sí, Daniel Medvedev no intenta quitarle el primer set, sorprender a Yannick Siner va a ser muy difícil, ¿no? Sobre todo porque obviamente Yannick tiene un importante dominio sobre Medvedev cuando hablamos de partidos en pista dura, ¿no? Yannick Siner, por cierto, ahí está la imagen impresionante, el único jugador del ATP Tour que este año ha llegado en todos los torneos que ha participado a cuartos de final, ¿no? Por ende, obviamente, lo sabemos, ¿verdad? Por esa regularidad, es que Yannick Siner es, en el ranking del ATP, el número uno del mundo, ¿no? Aunque, bueno, es un tema que ya hemos platicado, y que, bueno, Carlitos Alcaraz está también a un partido de poder enfrentar por cuarta vez a Yannick Siner en este año. Y yo me froto las manos. Mashak va a ser un rival bastante complicado. Vaya triunfo de Mashak ante Tommy Paul con jerarquía, con autoridad, ¿no? Este, Carlitos Alcaraz tiene una victoria sobre Mashak. Fue una victoria en Copa Davis este mismo año. Así es que, en definitiva, Alcaraz lo vio bastante similar, si acaso, por lo que representa a cada uno, creo que Mashak es bastante menos que Medvedev como rival. Es la realidad. Este, aquí sí en este caso lo vería, 70-30, favorito Alcaraz. Este, creo que el español no ha mostrado una sola fisura. ¿Han visto cómo le está quemando la derecha? ¿Han visto los pum que saca? ¿Cómo le clava la pelota al final en la cancha de los rivales? Es impresionante lo que está jugando Alcaraz. Está sacando muy bien. Cuando se ven problemas, tiene en su saque un arma muy poderosa ya. Así es que, en definitiva, yo creo que no hay ninguna duda de que pasado mañana, Carlos Alcaraz va a estar retando a Yannick Sinner. A menos de que una cosa extraordinaria suceda, Medvedev podrá eliminar al italiano y el checo al español, ¿no? Los veo físicamente impecables, los veo mentalmente impecables, ¿no? Este, me estoy refiriendo a Carlos Alcaraz y a Yannick Sinner y, sin duda alguna, poco, poco que hacer para sus rivales ante dos jugadores que, para mí, obviamente, ustedes ya lo saben, disputarían, sin duda alguna, la final adelantada en caso de enfrentarse en una semifinal. ¿Tú qué piensas? ¿Le das opciones a Medvedev? ¿Le das opciones a el señor Mashak? Creo, creo que aunque son dos muy buenos partidos que, obviamente, no nos vamos a perder, creo que Yannick Sinner y Carlos Alcaraz tienen absolutamente todo para enfrentarse por decimoprimera ocasión en su historia y ver si Yannick Sinner puede parar la hemorragia de tres victorias consecutivas para el español. Por lo pronto, yo te recuerdo tu comentario, tu like, cualquier interacción, no tienes idea cómo te la voy a agradecer y cómo me sirve para que yo pueda seguir creando estos videos y, obviamente, podamos seguir creciendo en esta, tu comunidad. Yo te mando un fuerte, fuerte abrazo, que tengas un excelente día. Te saludo. Desde México, yo soy tu amigo, Juan Pablo Simón. Nos vemos la próxima.